Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola, mis caminantes de corazón. Aquí una mañana bastante fresca, aquí en la Florida, en Tampa, específicamente. Y aquí su pastor Homero Salazar para saludarles y pues para sumar otro granito de arena espiritual para tu vida. Mira, hoy mi reflexión se va a titular, llénate de entusiasmo. Wow, la palabrita clave aquí es entusiasmo. Bueno, el texto bíblico es Juan 15, 11, en el contexto precioso en el que el Señor Jesús ha estado hablándonos acerca de estar pegados como pámpanos a la vid, de permanecer en Jesús para poder llevar mucho, mucho fruto. Y un fruto de ese permanecer en Jesús justamente tiene que ver con el verso 11. Mira lo que dice el Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Wow, el permanecer en Cristo, el estar en Cristo, el pegarnos como pámpanos a la vid, trae frutos maravillosos y entre esos frutos está este, el gozo. El gozo desarrollado como una virtud dentro de nuestro corazón. El gozo que genera algo muy especial. ¿Sabes qué? Justamente eso, entusiasmo. Algunos dicen, pero pastor, ¿por qué tanto explota la palabra entusiasmo? Porque hay algo interesante en esta palabra. En esta palabra hay algo muy interesante. ¿Sabes qué? En griego la palabra entusiasmo es la palabra entheus. Entheus, que significa con Dios adentro o lleno de Dios. ¿Eh? ¿Qué te parece? Cuando Jesús nos dice para que mi gozo esté en vosotros, cuando tú tienes a Cristo en el corazón, cuando estás pegado a la vid, cuando esa savia maravillosa de la vid produce en ti ese gozo, entonces la manifestación de ese gozo es el entusiasmo. Es el entusiasmo. Miren, hay beneficios maravillosos de ser entusiastas, de ser una persona que llena de entusiasmo. Número uno, mejora nuestra personalidad. ¿Qué te parece? Mejora. ¿Cuántas personas tienen luchas con su personalidad? Dicen, ay, no sé, ¿qué estoy mostrando a la gente? Bueno, llénate de Cristo, pégate a Cristo y deja que ese fruto maravilloso del gozo esté en ti porque te convertirá en una persona entusiasta. Primero beneficio, mejora tu personalidad. Segundo beneficio, escucha, mejora la opinión que los demás tengan de tu persona, de ti mismo. Qué importante es que nosotros seamos conocidos como personas llenas de Dios y entusiastas. Por supuesto, la opinión de los demás cuenta, cuenta. Y sobre todo cuando somos cristianos necesitamos que la gente sepa que nosotros caminamos con Cristo, que estamos llenos de Dios en Zeus, en Zeus, con Dios adentro. Muy bien. Tercer beneficio. Nos permite tener una perspectiva adecuada de la vida. Y déjame explicarte un poquito esto, ¿por qué? Porque una persona entusiasta es una persona que logra cosas, siempre cosas muy importantes. Ninguna cosa importante que alguien haya logrado, lo ha logrado sin entusiasmo. Así que mira qué tremendos beneficios que tenemos con el entusiasmo. Ahora, hay ejemplos profundos acerca de personas entusiastas. Jesús es el ejemplo number one, el número uno. Jesús fue una persona entusiasta, llena de gozo. Llena de gozo. Jesús sonreía. Su sonrisa mostraba el entusiasmo que él tenía. ¿Cuál era su entusiasmo? ¿Cuál era su pasión? Salvarte, salvarme. Darnos a nosotros esa vida abundante. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso dice, para que mi gozo esté en vosotros. Jesús era un hombre de caminar firme, con una sonrisa en el corazón, una alegría en el corazón. Miren, cuando tú quieres esperar un resultado de otras personas, tienes que dar lo que tienes. Tienes que mostrar lo que eres. Y no hay cosa más linda que cuando una persona camina con Cristo, muestre el entusiasmo del maestro. Así es como contagiamos a otros. Y ahí viene otro de los beneficios, que lo voy a sumar por lo menos tres. Cuando tú eres una persona entusiasta, ya, tú con tu sonrisa, con tu entusiasmo, eres capaz de romper todo. Inclusive hasta el hielo. Hasta el hielo. Segundo, el entusiasmo es contagioso. Tú lo contagias a otras personas. Y ¿sabes qué? Lo más maravilloso es que cuando aumenta el entusiasmo en tu vida, el temor y la tensión disminuyen. Así que mis amigos, como dice en Neemías 8, ya en Neemías 8, 10, que si no me equivoco, dice, la fuerza del gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Yo te invito, yo te invito a que seas una persona llena del gozo del Señor. Pégate a Cristo, camina con Cristo y ese entusiasmo precioso del Señor, que Él te contagiará, será para ti un arma preciosa para bendecir a otros. Vamos, cristianos entusiasmados, en Zeus, con Dios adentro. Dios te bendiga, mi caminante. Nos vemos. No pierdas el entusiasmo. Y sal a caminar, sal a caminar, papá. Soy caminante de corazón. Caminaré, con ilusión. Nos vemos. Bye.